Es por lo que no tenia el gas Usted la adentro en el modo básico En el cara Acá es el extractor 5 Usted se quita la adentro Usted ya Se decidimos ponerle la Ponerle que ponerle la El gas Ahora, esperamos que yo le de El teléfono detiene mi esposa La dueña de la casa No está en estos momentos Puede ser en el país Mi esposa encarga De toda la dueña ¿Van a tener que ir por allá? ¿Van a tener que ir por allá? Después de las dos Está por aquí Es por aquí Después de las dos Capaz que llegue a las cinco Bueno, después de las dos Son tres vales Como participas